Silvia querida, vamos nomás, vamos nomás, verdadero o falso y dice El profesor hippie es una película que protagoniza Luis Sandrini, verdadero o falso? Verdadero, correcto, muy bien Dos Si en Cuba te dicen que bola ¿Por qué hablo así? ¿Cómo? Te están diciendo tonto Que bola chiquitico, que bola Gracias, Beloráculo me da el tono, viste como cuando dice dámelo en do, re, mi, me da el tono cu Sí, falso ¿Falso? ¿Estás segura? Falso Bueno, entonces correcto, perfecto Porque qué bola Es falso, porque qué bola significa qué onda, o cómo estás, o qué pedos Es todo lo mismo ¿Qué onda? ¿Qué pedos, güey? ¿Dónde vamos? ¿Qué? A por una cerveza ya Tres El jugador de River, Lucas Alario, es la nueva incorporación del Bayern Múnich ¿Verdadero o falso? Falso Falso, porque es del Bayern Leverkusen Bien, ¿eh? ¿Cómo? Que no es lo mismo que el Bayern Múnich No Está informada, ¿eh? ¿Es fanática del River, acaso? No, de River no, pero me gusta el fútbol Ah, Sarmunto Letole que se sacó la foto antes Viste que el fútbol no es su problema El River se va igual Si se hizo la realización Si se hizo la foto un día antes Después tiene que tener disculpas Salen la madre a hablar Qué drama, viejo Todos te lo leen Si es Bayern es bueno Suyo, Barack lo suyo Cuatro El expresidente Barack Obama nació en Hawái ¿Verdadero o falso? Falso ¿Sabe que es verdadero? Sí Sí Baracka nació, ¿sabe dónde? En Honolulu En Honolulu ¿Cómo? En Honolulu Cinco El idioma lunfardo En el idioma lunfardo Acollarado Significa estar preso ¿Verdadero o falso? Verdadero No Es falso Acollarado Es estar Casado Ah Comprometido Más o menos lo mismo Estás acollarado Como el collar del perro, ¿viste? No es lo mismo que estar preso Ya tenés dueño Estás acollarado ¡Ojo a lo que me gusta! No No es lo mismo que estar preso Para mucha gente, sí Sienten que se despedía el soltero ¿Por qué vas a morir después? Bueno, más o menos, sí ¿Querés contarnos algo, Silvia? ¿Querés compartir algo con nosotros? ¿Querés compartir algo en el aspecto? No, como ¿Te sentís a...? ¿Estás acollarada, Silvia? No, no, pregunté nomás Ah, no Se hace la fesa, Silvia O está acollarada O la desacollararon hace poco Una de dos Sí, sí Una de dos Nos vamos a indagar más Listo, chito La boca queda ahí Seis Marea Son las siglas del Museo de Arte Erótico Americano ¿Verdadero o falso? Verdadero Verdadero, correctísimo Sí Siete El contrabajo Tiene cinco cuerdas ¿Verdadero o falso? Falso Falso es correcto Tiene cuatro cuerdas Ya le dije que es un instrumento muy odiado en Córdoba Porque todo lo que sea contrabajo es... Alergia pura Allá se toca a otras cosas Nada que sea contrabajo Lo vamos a trabajar Exactamente Ocho Estás hasta las chanchas Te dicen en Neico Estás hasta las chanchas Es que estás borracho, ¿ah? Que te has tomado los tequilas de más ¿Verdadero o falso, cabrón? Verdadero ¿Cómo? Verdadero Verdadero ¿Sabe que es falso? Ah La bandera posee un espada y un lema que dice No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta Viste que para los árabes no podés joder con Alá Alá Viste que en Arabia suenan las sirenas de la calle Y tenés que parar a rezarle a Alá ¿En serio? En serio, en serio Tenés que parar a rezarle a Alá Tengo un amigo mío, el Che García Que es entrenador de básquet Que se le fue a dirigir a Arabia Saudita En el medio de la práctica, a 7 de la tarde, le pararon todo ¿No? Coach, hay que rezar No No estarán rezando para que me rajen a mí, ¿no? No Van todo ahí a Alá Dios mío 9, 10, 10, 10, 10 El tigre es el felino más grande del mundo ¿Verdadero o falso? Falso Verdadero No No el animal más grande, el felino más grande Pensé que el reón era más grande El elefante, la jirafa en altura, la ballena Pensé que el reón era más grande 11 Adianchi Adianchi Es una frase del personaje Abelardo de Guillermo Franchella ¿Verdadero o falso? Falso Pero es más falso que el Paraguay no sea mi Paraguay Eso Correcto, señorita Por supuesto, la nos salta, ¿no? Muy bien 12 Y última Fíjense, Mechi Hace 20 años que laburé en televisión Te parás delante del monitor Es que pensó que la querías mirar a ella Es que vos sabés que mis compañeros son hermosos Te sé 20 años que trabaja en televisión Es la hermana de Miss Paraguay Y se para delante del monitor así Lo mira, ¿viste? Es la seguridad Es la seguridad Es la custodia del monitor Muy bien, muy bien Están los bomberos ahí Perfecto 12 y última Siempre Si usted hizo una pitanga Te dan un picaporte ¿Verdadero o falso? Falso ¿Por qué? No sé Se le ocurre decir ¿Sabe lo que es una pitanga? Si es falso No La respuesta es correcta Porque la pitanga es una fruta Claro No te dan un picaporte Vos sé que es una pitanga Te dan una pitanga No te dan un picaporte